Música Venimos con más de la web, por supuesto ya es hora de también revisar las etiquetas y las tendencias pero antes vamos a chequear la encuesta, ustedes continúan allí bien pendientes dando sus votos cree usted que luego de la agresión de la cual fue víctima María Corina Machado el régimen intensificará sus ataques en contra de dirigentes de la oposición se mantuvo la primera opción del sí con el 90% de los votos, 6% no y 4% no saben fíjense ustedes allí que faltan todavía 22 horas que esta pregunta va a estar posteada en nuestra red social Twitter así que usted no se quede sin votar y sin poner su comentario saludamos a la audiencia del Instagram Live porque en torno a este tema han estado opinando y han mandado muchos mensajes en apoyo a la dirigente María Corina Machado pasamos a lo que dicen en la web, chequeamos esas cuentas de importancia que están comentando esos temas que están en el tapete justamente hoy jueves vamos a chequear de inmediato la cuenta del presidente Donald Trump que dice una gran parte de la ira que vemos hoy en nuestra sociedad es causada por los informes deliberadamente falsos e inexactos de los principales medios de comunicación a los que me refiero como noticias faltas se ha vuelto tan malo y odioso que está más allá de toda descripción mainstream media haciendo referencia pues a los medios comerciales debe limpiar su acto rápido así es que esta fue la reacción del presidente Trump en el Twitter por supuesto en medio de todo este panorama político convulsionado que existe en los Estados Unidos en torno a estos ataques en plena época electoral pasamos ahora a otros temas en este caso la cuenta del secretario general de la OEA Luis Almagro quien también se refirió al tema de María Corina Machado y dijo condenamos ataque contra María Corina y exigimos a la dictadura de Venezuela condiciones de seguridad y cese de ataques contra su persona y su equipo hashtag OEA con Venezuela es lo que están opinando también este tema por supuesto generó un sinfín de reacciones en este caso en Europa también vamos a chequear la cuenta de la eurodiputada Beatriz Becerra dice en la tribuna explico la amenaza a la vida de la opositora María Corina Machado ayer después de que entregara la tribuna sufrió una brutal agresión la Unión Europea debe actuar tenemos la responsabilidad de proteger y taggea a Federica Mogherini también alta funcionaria de la diplomacia europea pasamos a las menciones en este caso tenemos que comentarles sobre la mención Wilmer Pérez quien es el subdirector de protección civil en el estado Táchira quien es tendencia por la alerta que ha emitido en el estado ante la situación que se viven con las incesantes lluvias por supuesto la gente opinando pero sobre todo las cuentas de los medios retuiteando esta información dice en nuestra cuenta de la casa EBTV Miami 39 viviendas parcialmente afectadas debido a las fuertes lluvias que afectan el Táchira informa Wilmer Pérez subdirector de protección civil Táchira hasta los momentos no hay damnificados pero difícil la situación en el momento en que se ha dicho se ha pronosticado que van a continuar estas lluvias la cuenta oficial de protección civil en ese estado Táchira dice recomienda vía alterna motivado al colapso de la vía sector Calichito-Redoma del Toro Carretera Norte-Sur-Orope-La Fría y Coloca-Umapa pues hemos tenido reportes de pues numerosos deslizamientos en esa entidad del país también la periodista Shirley Barnage dice se mantienen las precipitaciones por 48 horas más en el estado Táchira comenta Wilmer Pérez subdirector de protección civil en Táchira así es que pues por supuesto toda esa entidad de nuestros andes venezolanos bien alerta con esta situación nosotros saludamos a la gente del Instagram Live quienes están conectados con nosotros inclusive en los cortes comerciales dando muchos mensajes y buenos deseos a María Corina Machado dicen que mujer tan valiente estamos con María Corina así es que nada nosotros por lo pronto llegamos al final de En la Web deseándoles un feliz jueves ¡Gracias!